He is your livin', on the streets of America He is your livin', on the streets of America He ha ganado varias veces Sin decir a nadie nada, he pasado solo entre cifreses Bebiendo y comiendo tu belleza granada He corrido las calles del alba y sin Por mucho que las corres no tienen fin He llorado por ti mi alcaicería Mientras que el Zacatín me sonreía Porque Granada me suena a zambra Porque en tu cielo se refleja la nombra Parece que todo se hace poesía Porque en esta tierra comenzó la vida mía He grabado en mis ojos tu belleza Los guardo para estar lejos y así calmar mi tristeza Retengo en mis oídos tus cristalinos sonidos Para arrullar los rincones de mi alejado nido He registrado los poemas que de ti he oído Los he metido en mi corazón bien comprimido He firmado en cada libro de los recuerdos Y he prometido una vez más Por volver a vernos Porque Granada me suena a zambra Porque en tu cielo se refleja la alhombra Parece que todo se hace poesía Porque en esta tierra comenzó la vida mía Porque en Granada me suena a zambra Porque en tu cielo se refleja la alhombra Parece que todo se hace poesía Porque en esta tierra comenzó la vida mía Querida Esquadra Esquadra essä